¡Abanico musical! ¡Abanico musical! Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en su programa. ¡Abanico musical! Les damos la cordial bienvenida gente bonita que nos está sintonizando por la señal de TV+. Es un placer tenerlos nuevamente con ustedes y acompañada hoy por mis compañeros Javi. Oye, la verdad es que estoy bien contento porque ya llegó el momento tan esperado por todos nosotros y por supuesto también ahí en la casa para empezar a disfrutar de la música en vivo y que en esta ocasión nos trajimos a una bailarina del grupo. Mira nada más, todos están de blanco y aquí está la bailarina. ¡Qué bárbara! Estimado Leo, bienvenido. ¿Cómo estás Javi? Hola Moni. ¿Cómo están ahí en casa? Con el gusto de siempre de llevarles un programa lleno de alegría, de música. Tenemos grandes invitados hoy, entrevista y sección, una sección muy especial por ahí, ¿verdad Javi? Y bueno, lo más importante es que en casa pasen un rato feliz, que se entretengan con el programa de Abanico Musical que es el programa de ustedes. Y ya, ya están listos, estimados, ya listos para tocar, para cantar y todo. Claro que sí, pues, un gusto estar esta tarde aquí en Abanico Musical y sobre todo aquí con el equipo de locutores, bueno, excelente, ¿verdad? Gracias Javi, gracias Moni, gracias Leo. Es un gusto estar con ustedes. Siempre está en su casa. Claro, un servidor Iñaki y mis amigos del grupo Scato, pues es un honor estar con ustedes. Perfecto, pues muchísimas gracias, en verdad. Ya listo para empezar a tocarle. Sí, muy entusiasmados todos, digo, somos familia, agrego y bueno, aquí a aportar un poco de música. ¿Y si te vas a llevar a la, a quién, a nuestra bailarina o no? O sea, por qué todo lo yo, a ver cómo. Sí, es que, en verdad, mira. Eso es obvio. Ah, no, bueno, sencita. La queremos de conductor. ¿Trabajas, soltero, casado, viudo, dejado? Eh, todo. Lo que quieras. Hoy yo me en la tina. Miren, hoy queremos estar disfrutando a lo grande este programa Abanico Musical porque se hace con mucho esfuerzo, dedicado realmente a todos ustedes y además, bueno, pues ahí están, miren, todas las pilas puestas para nuestro director de cámaras, los camarógrafos, todos los equipos de audio, toda la gente que, bueno, no está apareciendo en este instante, pero en nombre de todos ellos, pues agradecemos en verdad que todo esto se realice con un solo propósito, que ustedes empiecen a bailar y a gozar con la música de nuestras raíces, el talento veracruzano que se disfrute aquí en Abanico Musical y bueno, pues prueba de ello es que vamos a disfrutar en este instante de esta excelente agrupación. ¿Ya están listos? Claro que sí, muchachos. Listo. Pues ahí está exactamente. Entonces, con escatos. Listo. Para que vayan y vayan. En Abanico Musical. Vayan en casa. Ahora que me encuentro Solo me siento muy triste, no sé qué pensar Tengo una tristeza enorme que está embargando a mi corazón Quisiera olvidarlo todo y empezar de nuevo y volverte a amar Pero es muy difícil porque no comprendo qué es lo que pueda pasar He hecho tantas tonterías que por una de ellas todo se acabó Y me siento arrepentido, en verdad confundido y te pido perdón Si estuviera en mis manos regresar Si estuviera en mis manos regresaré a mi poder remediar El daño que te hice y que yo te juro que no volvería a pasar El daño que te hice y que yo te juro que no volvería a pasar Sé que ya no quieres regresar conmigo y que todo terminó Tan solo recuerda que fue lo más bello que vivimos tú y yo Te agradezco tanto todas las caricias y tus besos de amor Gracias y perdona todos mis errores y que te bendiga Dios Gracias y perdona todos mis errores y que te bendiga Dios Gracias y perdona todos mis errores y que te bendiga Dios ¡Gracias! Gracias por los aplausos Gracias, Grupo Escatos, Iñaki Señoras y señores, continuamos aquí en Abanico Musical Disfrutando de la música en vivo Y me acompaña en esta ocasión mi estimado Omar Bienvenido de Caña y Café Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Y aquí mi estimado, ¿cómo estamos? Hola, Edgar Ya, Edgar Listo, bueno, verdad, es que miren Ustedes ya observaron, porque ya nos acompañó en una ocasión un programa Edgar Aquí a disfrutar de la música Y toda la gente empezaba a bailar, a gozar Bienvenido en verdad a este programa de Abanico Musical Y a esto mi estimado Edgar, ¿cómo te sientes? Muy bien, contento por la invitación Gracias por tomar en cuenta grupos veracruzanos Y personalmente, pues, su amigo Edgar Gil, la máquina del sabor Feliz de estar este día aquí con ustedes Y además, mi estimado Omar, bienvenido, Oña Claro, muchas gracias por la invitación Omar Jiménez del grupo Caña y Café Vos y bajo Y el dueño Y el que maneja todo, ¿no? No, 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 soy el arreglista nada más ¿Qué va a ser? Bueno, en tu caso, sí, ¿no? Si tú manejas bien exactamente la lana aquí de todo tu grupo Él es el pesudo Es el que presta la lana Él me presta cuando me te comando Oye, qué padre que excelentes agrupaciones se lleven así también, ¿no? Porque luego existe como que el celo, ¿no? Y esos cuatro Y lo importante de ustedes es que si se llevan Hay una mecánica aquí con ustedes, ¿no? Claro, de hecho es lo que debe de ser Es lo que estaba hablando con un músico de Monterrey Normalmente los músicos de Monterrey Cuando van a grabar un disco Mandan un saludo al otro grupo Y aquí tenemos la costumbre en Veracruz De que no le manden un saludo a aquel grupo Porque se va a ser más famoso que nosotros Sí, sí, me va a quitar la chamba Lo que está haciendo el sindicato de filarmónicos Y con todas las actividades que están llevando Eso levanta a la música del sureste Y principalmente a los grupos Que la mayoría somos tropicales Y eso es lo que estaba bien pensado este programa Porque fíjense Nosotros decidimos Vamos a hacer un programa Donde estén siempre en conjunto Y además de que si de una u otra forma se respalden Es decir, aquí tenemos a un grupo Y del otro lado tenemos con los compañeros Pues otro grupo Y de una u otra forma los incluimos Ahí es eso Eso es lo importantísimo De una u otra forma Pues incluimos Porque la gente es lo que le gusta Estar escuchando de una u otra forma Ahí está Mira esa canción me gusta Y además del otro lado Pues tenemos al otro grupo Que esa es la mecánica Y de esta forma lo estamos observando Lo estamos viviendo en este instante Cuéntame realmente ¿Cuánto tiempo ya lleva tu grupo? El grupo Cane Café Lleva aproximadamente 14 años 14 años Un añito para su aniversario ¿Y para acá? 25 años de carrera aproximadamente Se lo saben de todas Y ya vimos un video Que ya se nos usa detrás de cámaras Mostrando un video Que la verdad está padrísimo Que realmente pues Grabado con drones Y todo lo que es padrísimo Sí, acabamos de hacer el lanzamiento Del nuevo videoclip Del disco nuevo De La Máquina del Sabor El tema se llama Cumbia con caña Viene muy bueno Yo los invito a que Lo busquen en las redes sociales Y lo bailen Y lo disfruten Porque lo hicimos con mucho cariño Ahora sí como dice Edgar Gil Con cariño Y para ti lo hicimos Con el sudor de la frente De todos lados Todo lo que tuvimos que pasar Para poder grabar ese video Pero finalmente se logró Se hizo Y es un tema Que viene muy bueno Se llama Cumbia con caña Y el autor es Precisamente Omar Jiménez Para quedar La relación que hay Con los grupos Te tiene que mochar ahí Vaya Claro, claro Se gana bastante también Cuando eres compositor Pues más o menos O sea Realmente depende Si eres un compositor Que esté registrado Como compositores Aquí en el estado de Veracruz Hay grandes compositores Pero muy pocos Tienen el registro De compositor Yo me pregunto Y obviamente también Muchas personas Lo han de hacer allá En casa Cuando existe una agrupación De alto renombre Por así decirlo Cañaveral Y de repente Vemos que alguien Toma una porción de esto No te llega a afectar A ti decir Bueno, Cañaveral Y es caña y café De una u otra forma Dices De aquí me cuelgo O realmente es otra cosa Es algo muy diferente Es algo muy diferente Porque normalmente Cada grupo Debe tener un registro El grupo Caña y café Tiene su registro Y para poder registrar El grupo Como Caña y café Primero se hace una búsqueda Donde no afecte A unas segundas O terceras personas Nosotros no llamamos Caña y café Porque somos de un lugar Que se llama El Espinal En Aulínco Veracruz Eso es todo Mándale un saludo Y a todo el estado De Veracruz Hasta donde llega Toda la cobertura De TVMás Y allá se da mucho La caña y el café Por eso Caña y café Estábamos pensando ¿Cómo le ponemos Café y caña? Como que no rima Caña y café Y por ahí Unos amigos músicos Nos pusieron El grupo más dominante De la música tropical Que es el eslogan Del grupo De la identidad Por ahí En redes Hay mucha información Del grupo Y muchos Se aprovechan también De decir Ahora sí Bueno pues mi grupo Le pongo el nombre Como yo me llamo En este caso Y así Ya nadie Va a decir nada Acerca de esto Ahorita me respondes Porque vamos Directamente con música A saber realmente Cómo nace la idea Y decir Bueno pues así me llamo Así se va a llamar También mi grupo Vámonos directamente Con más música Porque estamos en Abanico Musical Música 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 Cuando me encuentro contigo Cuando tú quieres gozar Y me dices Muñequito Contigo quiero bailar Se me altera todo Mi cuerpo Se acelera Mi corazón Cuando un poco Tanto Que tú Despierta Mi respiración Música Me vuelves loco Tú me provocas Esa mirar Y me aquí Y es guapo Música Música Sexualidad Me haces Existir Sexualidad Me vuelves loco Tú me provocas Sexualidad Sexualidad Me haces Existir Sexualidad Me vuelves loco Tú me provocas Sexualidad Música 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 Muy bien Muchachos Muy bien Felicidades Gracias Bienvenidos Esta es su casa Iñaki y su grupo Escatos Efectivamente Efectivamente Muy bien Servidor Una familia completa Sí, sí La mayoría somos Familia Ya de hace mucho tiempo Y sobrinos Y amigos Pero que ya somos Casi parte de la familia Que bueno Pues rico El sabor De escatos Así es Ya 15 años Sí, efectivamente De caractoria Wow Sobre todo Por el más chiquito Por el chiquito Que se llama Oye, es un amor Ese niño Lo podemos conocer Claro que sí A ver, pásale Me lo andaba yo chiviando Desde lejos Y nomás No, él bien puesto Bien planteado Tremendo Me prestan el micro Por ahí, por favor ¿Cómo te llamas mi amor? Me llamo Adsen Cristóbal Dorríguez Rangel Ándale ¿Y qué tiempo tienes Ya tocando? El par Pues unos Unos seis meses ¿Y te gusta? Sí Eso ¿Y le bailas Y le tocas? ¿Quién te enseñó A bailar? Mi mamá Un saludo a la mamá Muchas gracias Muy bien Iñaki, cuéntanos El tema que acaban De tocar ¿Cómo se llama? El tema que acaban De tocar se llama Sensualidad Autoridad de un servidor Ah, de tu autoridad ¿Es de la producción Número cuánto? Ya llevamos cinco discos Y precisamente Sensualidad Es parte del sexto disco Que tuvimos la oportunidad De grabar Y pues siempre tratando Pues algo que Tratamos desde que Iniciamos el proyecto De rescatos Es siempre buscar Nuestra propia identidad Tanto en los ritmos Como en la letra Pues la mayor parte De temas son de un servidor Y los arreglos igual En compañía de mis sobrinos Vamos creando Muy bien Tratando de crear Pues siempre identidad propia En el estilo Y en toda la interpretación Muy bien Y aquí originarios de De Jalapa, Veracruz Sí, sí Excelente Claro que sí La gente se divierta Y nos comentabas Que es una familia El grupo Scatus A ver dime aquí El jovenazo del bajo Él es Él es mi sobrino Aquí te va su nombre Dani Rangel Saludos a todos Gracias por la invitación Bajo el Dani, por allá Mi sobrino también Otro sobrino A ver, vamos a pasarle el micrófono Acá Arturo Landa Claro que sí Güiro Con ustedes Muy bien Muy bien A mí me toca Entrevistar a los grandes Sí A mí déjame mi línea Los chiquitos Muy bien Acá tenemos en la guitarra Él también es Bueno, sobrino Porque se lo fue mi sobrina A ver, ven para acá Si no uno te van a ver Allá en casa A ver, cómo Acércate por acá Y di tu nombre por favor Costa López Y aquí la guitarra Muy bien en la guitarra Y por último Allá en la percusión Ese sí no es mi sobrino Pero es casi de la familia Sí, mi nombre es José Manuel García Y muchas gracias por su invitación Muy bien José Manuel Moni ¿Qué te parece Si seguimos bailando? Oye, qué buen ritmo Sainer Pues tratamos de funcionar Un poquito Te decía Antes de Scato Tuve la oportunidad También de trabajar Como unos 15 años En diferentes grupos De géneros variados De ahí que cuando hicimos El grupo fue Con los pies sobre la tierra De crear Fusionar todos los ritmos Porque para nosotros No hay ritmo feo Variamos la cumbia El sonidero Pero siempre tratando De fusionar Como escucha esta cumbia Fusionamos cumbia tejana Con electrónico Y bueno Y un poco de soca Y es lo que vamos siempre Actualizando El ritmo de Scato Como va innovando la música Bueno y cuál es el ritmo Que más más les llena Porque bueno Cada quien tiene su preferencia Bueno es que en lo particular Bueno yo de hecho Cuando hiciera música Pues mi música favorita Era lo que es La música de los 80 La euro La dance La italianica Y hay que fusionar Eso en lo tropical Y pues siempre hay que El concepto de Scato No suena Pues tenemos orgullo Si no suena A ninguno Exactamente Siempre fusionamos Iñaki Mi estimado Iñaki Nos puedes regalar Un tema más Ah claro que sí Cómo no ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar Un tema más Que tenemos aquí Precisamente de los También recientes La voz aquí de Daniel Que es un tema Que hicimos precisamente A esos seres Que Dios nos dio Tan maravillosos Como la que está aquí presente Se llama Simplemente se llama A ellas Un homenaje a las mujeres En todo el extent De la palabra Yo creo que sin ellas Pues no seríamos nadie Y de verdad Todo lo que es Para todas las mujeres Especial aquí también Para Mónica Gracias Para todas las mujeres Que gustan de la música Y también una gran compañera música Así es Es para ti el tema Vámonos con el grupo Esca a tu familia A seguir bailando Aquí en Abanico Musical Hoy quiero cantarle A ese hermoso ser Que existe en el mundo Su nombre es mujer Que con su presencia Nos llenan de emoción Si hoy te dan tristeza Mañana el corazón Y viviré con la emoción De que me entregan Con su corazón Y moriré Con la ilusión De que fue mío Todo su amor De que me entreguen De que me entreguen Y de que me entreguen Música ¿Qué eres en mi vida? Fueron mi obsesión No importa si es que alguna Me rompió el corazón ¿Por qué ellas dan vida? ¿Por qué ellas dan perdón? ¿Por qué no soy perfecto? También por aceptarme Tal como soy Música Y viviré con la emoción De que me entregan su corazón Y moriré Con la ilusión De que fue mío Todo su amor Todo su amor Claro que sí, para ellas, para ellas Con todo respeto A ellas, gracias Y bueno, seguimos aquí en Abanico Musical Y bueno, la pregunta quedó en el aire ¿Por qué le pusiste así, no? A tu agrupación Edgar Gil, porque es mi nombre Edgar, mi nombre, Gil, mi apellido La máquina del sabor, porque ese es nuestro trabajo Es mi trabajo Tratar de generar, crear música Y un ritmo que le guste a la gente Y pues prácticamente uno es la máquina Claro, con los integrantes que me acompañan, con mis amigos Alejandro Moctezuma en la guitarra, animación, coros, el maestro Jesús Rodríguez en los timbales Y en conjunto formamos la máquina del sabor Si no, ese llamado así ¿Cómo le hubieses puesto a tu agrupación? ¿Cuál era el otro que estaba ahí? Anteriormente, fíjate que la máquina del sabor El nombre en sí, cambiar el nombre Fue a partir de este nuevo disco Por pláticas, por organización Por renovar el proyecto Antes de ser la máquina Que es a partir del 2016 Muchos años fui Edgar, Gil, el fantasma de los teclados Durante 15 años El fantasma Y apenas tiene, vamos a hacer un año Que cambiamos al nombre de Edgar, Gil La máquina del sabor Oye, ¿y qué dicen las fans de repente? Oye, ¿por qué ya no así? ¿No hay un problema ahí? Pues sí, mucha gente dice Oye, oye, qué onda Sí, sí, todo el mundo Es más, me encuentra la gente en la calle O donde llego a encontrar gente que me conoce Fantasma, adiós, fantasma Adiós Y se queda, ¿no? Y mucha gente dice Pues tú siempre vas a ser el fantasma Tú eres nuestro fantasma Y así, ¿no? Pero fíjate que la gente va aceptando muy bien El nuevo slogan El nuevo nombre de Edgar, Gil La máquina del sabor Y finalmente nos sigue la gente Que ya conocía a Edgar en su faceta anterior Que era el fantasma, ¿no? Pero lo importante de todo es que la música que seguimos haciendo Le sigue gustando Y eso es lo que nosotros queremos Llegarle a toda la gente A toda la República Mexicana A la gente del sureste El estado de Veracruz Principalmente somos veracruzanos Igual a la Unión Americana A donde lleguen las redes sociales A donde llegue la transmisión de RTV Que estamos en Abanico Musical Gracias Este, Edgar Gil Recuerden Edgar Gil La máquina del sabor Con cariño Y para ti Y miren nada más Aquí llega otra pregunta La gente siempre está pensando Bueno Ellos se están iniciando Ya llevan una carrera O cómo es lo que hacen Aquí realmente Bueno Ellos están siguiendo los pasos Esta pregunta Pues va directamente contigo Hacia aquí Más o menos Tú dices Esta agrupación Es la que me gustaría llegar a hacer Inclusive A rebasarla A rebasarla Bueno pues mira Yo soy admirador De la música tropical De aquí de Veracruz Desde niño También como dice él He estudiado música Tal vez no Estuve un tiempo En la universidad De música Poco tiempo Porque como también Soy licenciado No me daba tiempo Y ocupaba mucho Mi carrera Me ocupaba mucho Sin embargo Me dediqué más A lo tropical Hay muchas agrupaciones ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciado En negocios internacionales Eso es buenísimo Mira nada más Hay que nos llevar Más y a una Y fíjate que Me anclé más Me llamó más la atención Por la música Yo soy de la idea Que la vida es una pasadita Y hay que hacer Lo que te guste Y estoy haciendo Realmente lo que me gusta Oye ¿Y no hubo un problema Ahí en la casa? O te dijeron Sabes que primero Necesito una carrera Y ya después Te dedicas a la música No Fui haciendo las dos cosas Al mismo tiempo Para que mamá No dijera nada Sí Para que no dijera nada No está bien Porque cuando empiezan Dicen No, no ¿Cómo te vas a dedicar A la música? Primero mira lo que deja Porque luego la gente Como que piensa No, no De eso no vas a vivir ¿No te pasó? Claro Pero mira Cuando estaba en la facultad Me la mantuve mucho tiempo Aparte de que mi mamá me ayudó Yo trabajaba en unos antros Que había aquí en Jalapa De ahí también me mantenía la carrera ¿Y qué hacías en esos antros? Cantaba y tocaba Bien O sea que empezaste Ahora sí desde abajo Como quien dice Sí Sí Y eso es como que eso Eso es grato decirlo ¿No? Claro Para que no digan No, no, no Este ya llegó a la cima Ya se siente demasiado No, yo creo que no hay quien Vayan Y los que están en la cima Mantenerse en este medio Es muy difícil ¿No? Hay gente que llega Y así como llega Hace Hace son hoyo en la tierra Es cantantes de un solo éxito ¿No? Que hemos escuchado demasiado Exactamente Y no solamente De México Sino a nivel internacional Señoras y señores Vamos directamente Con más música Porque estamos aquí En Abanico Musical Yo sé que ustedes Quieren seguir disfrutando Seguir bailando Y sobre todo saber más De estos chicos Que aquí nos acompañan En este día En Abanico Musical 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 Y la oportunidad de traer nuestra música Y pues la gente que no nos conoce Pues se dé cuenta O sepa que habemos otros músicos Que también tenemos la capacidad Para hacerlos bailar Y hacer buena música Y es que se trata de realmente De tener pues un poquitito Nada más de suerte Porque el talento lo existe ¿No? De repente decimos Esa canción va a pegar ¡Bim! Sorpresa ¿No? ¿Qué opinas acerca del sindicato? Mira, Veracruz es una joya, una joya que le falta pulir. O sea, como lo que acabas de decir tú, hay gran talento, ¿no? Aquí hablando con mi amigo José Luis, que es el dirigente de Filarmónicos. Bueno, tiene unas grandes ideas. Ahorita, de hecho, por ahí también nos invitó y le agradezco mucho la invitación aquí al programa. Y aparte, no es solo el programa, sino que están haciendo unos eventos que nos van a servir mucho a los músicos veracruzanos, ¿no? ¿Por qué me refiero a músicos veracruzanos? No quiere decir que no haya parotos grupos. Pero ha llegado un momento que las bandas nos han tapado completamente en radio y en televisión a los músicos de Veracruz. Nos llega el momento que escuchamos una canción 36 veces o 40 veces de una banda y una de un músico de un grupo de Veracruz. Entonces, la competencia es muy desleal, ¿no? Claro, ¿no? Dicen, no, 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 es que ¿dónde está la oportunidad de demostrar realmente lo que nosotros hacemos, no? El talento que existe. Hay que escuchar y escuchar y escuchar la canción para que de una vez se quede, ¿no? En la mente decir, ah, son estos cuates exactamente, Caña y Café, los que están escuchando y me gusta la canción. Pero eso todo lleva como que un tiempo determinado y es como que realmente pues estar escuchando una y otra vez. No es simplemente de que, ah, ya lo escuché una vez. No, sino que tiene que ser muy constante, ¿no? La situación. Sí, hacen que el posicionamiento de una canción esté a fuerza en tu mente, ¿no? Porque el posicionamiento es el lugar que ocupa una canción o el espacio en tu mente, ¿no? Se la ponen 36 veces, aunque no te sepa la letra, pues ya la estás... Paraleando, ¿no? Te la aprendes. Es la radio y la televisión, ¿sabes? Que es lo que hace que cualquier grupo pueda salir. Puede ser muy bueno, pero si nadie te conoce, nadie te escucha, prácticamente las posibilidades son muy nulas, ¿no? Y además también tiene que ver mucho acerca de los videos, ¿no? La calidad también de los videos con que uno está realizando para que de una forma digan, ah, mira, se ve muy bien, se escucha excelente, pues adelante, ¿no? Ya lo voy a traer directamente en mi celular. Claro, claro. Es como un proceso, ¿no? Que tenemos que aprender todos. Pero, a ver, tú ya me dijiste acerca de qué es lo que no te gusta dentro de la agrupación. Es tu turno. ¿Qué es lo que realmente no te gusta dentro de la música que se está viviendo aquí en Veracruz con respecto a la cumbia? Precisamente eso, la falta de difusión y oportunidad a los grupos veracruzanos principalmente, ¿no? Porque yo soy veracruzano y hablo por lo que uno vive. La falta de oportunidades y de difusión. Como lo dijo Omar, afortunadamente o desafortunadamente para quien resulte, suena mucho la banda, tú prendes una radio o prendes una televisión y ves pura banda, ¿no? ¿Y dónde quedan los grupos veracruzanos del sureste, la cumbia, el sabor? Nuestras raíces. Sí. Y ahora que me hicieron la invitación de venir a Abanico Musical y me platicaron cómo es el proyecto, cómo funciona, qué es lo que difunde, y dije, no, hombre, pues, bendito Dios que hicieron algo así. ¿Por qué? Porque es algo muy bueno que ahora sí permite difundir la música de los veracruzanos principalmente, ¿no? Y hacer cumbia, hacer bailar a la gente. De hecho, hago un paréntesis, acabamos de alternar los dos grupos juntos en Puebla. Sí, efectivamente, y la gente recibe muy bien a los músicos veracruzanos, o sea, los tienen como grande cosa que dice, ay, caray, en mi estado, ¿no? En todos lados, ¿no? Porque no te escuchan. Entonces, en Puebla prácticamente le agradecemos también a la gente que apoya y que le abre espacios a los grupos de Veracruz, entre ellos la radio y televisión, que acabamos de estar también por allá. Como ustedes, los felicitamos por el programa. Muchísimas gracias. Mucha gente nos va a ver, muchos grupos musicales nos van a ver y les apuesto que van a querer estar aquí porque este es un espacio muy importante para cualquier músico o artista. Y es que lo hemos visto, miren, realmente existe talento veracruzano. Prueba de ello, pues, podemos decir Super Lama, podemos ver Los Caracoles, que ya estuvieron aquí en este programa, que ustedes lo observaron y tenemos todavía más, más que sacar. Yo quiero que ustedes, bueno, pues, sean cómplices de todo lo que nosotros estamos viviendo aquí, que sigan disfrutando de la música, que abre este espacio, este abanico musical dedicado realmente a la música. Agradecemos, por supuesto, al sindicato de filarmónicos que nos abre la oportunidad de escucharlos, de escuchar realmente lo que nosotros queremos, nuestras raíces, la cumbia y lo tropical que se hacen presente en este programa. Ahora es el momento, pues, de disfrutar de más música y nos vamos directamente con el grupo Escatos, porque esto es Abanico Musical. Abanico Musical. Abanico Musical. Abanico Musical. Abanico Musical. Abanico Musical. y pues a te mando más un saludo y toda mi gratitud a la gente del centro del país y más allá por el apoyo a esta cumbia que es la que nos abrió mucho el paso en aquella zona porque pues como puede constatar es 100% sonidera pero con un estilo original de un servidor. Bastante bueno el tema, de verdad muy rico, muy bien realizado para no ser gente que es originaria de Puebla, no, de verdad es que la gente de Puebla como que es un serio. Este es el género que gusta mucho, Puebla, Tlaxcala Estado de México. Claro, afortunadamente para mí un servidor, yo soy músico híbrido y mi abuelo paterno fue músico gatozón, garocho, viracusano y mi abuelo, yo soy materno y el paterno fue de una banda de Puebla, mi padre es poblano mi madre es de acá. La mitad de es ahí el resultado. Muy buena combinación, abuelos del señor Sí, mi abuelo materno fue arpero y mi abuelo de Puebla fue trompetista de una banda que se llamaba Los Rangel allá en Puebla Muy bien Iñaki, y cuéntanos cuéntanos dónde se presentarán próximamente Pues próximamente, tenemos próximamente contemplada una gira por ahí por el Estado de Puebla con varias partes, ahorita tenemos varios apoyos ya con los varios amigos que nos están moviendo por allá, representantes amigos de allá que han confiado en el grupo de escatos y nos están tratando de promocionar en aquella zona. Agradecemos mucho el apoyo allá a todos, te repito, a los sonideados que son pues yo creo que el complemento hoy en día muy básico para los músicos difundir nuestra música porque antes era solo la radio, por ahí los sonidos son como las soniguitas, llevan nuestra música y el hecho de que ya la cumbia esté retomando fuerza y que ya esté por ahí la gente nuevamente queriendo bailar cumbia como se hacía como se ha hecho siempre. Claro, claro. Entonces con la música de escato esperamos también tener por ahí un granote de arena para que la gente vuelte nuevamente a ver la cumbia muchachos. Y bien Mónica, tú eres la que entrevistó al pequeñito al más pequeñito a este niño que bueno, yo te pregunto ¿él si aguanta las desveladas y si los viajes así largos? ¿Si lo dejan salir en su casa? De hecho, como anécdota su mamá de ella fue en el grupo de escatos cuando emisiones en el 2001, su mamá era mi sobrina, se llamaba Laura Arangela, que en Malosalud era de las cantantes, tenía todos los 15 años estuvo su etapa en el grupo, desafortunadamente se casó y se la llevaron pero pues allá... Se acabó la ambiente. Pero fue de las primeras voces del grupo y pues ahorita nos dejó su legado ¿no? Verdad? Aquí con su hijo y ella pues también lo apoya mucho porque ella más que nunca conoce el medio de aquí. Bueno, fue cantante del grupo y pues sabe todo esto y sabe que está en familia. Y también alcanzo a entender que yo creo que falta a la escuela el chamaco cuando se van a tocar. No, no, es lo que no, es lo que no, es lo que no se... No, esperan que salga de la escuela ya, se van a tocar. Muy bien, el grupo de escatos. Son muy responsables que así es. Mónica, yo tengo una pregunta que hacerles. Dime, ¿de dónde viene o por qué escatos? Bueno, el nombre viene porque precisamente en 2001 sacamos el primer disco con una compañía nacional y lo primero que nos pide fue el registro de autor ¿no? Del nombre del grupo. El grupo antes tenía otro nombre. Eso es muy importante. Pero sucede que el nombre ya estaba registrado como 100 veces entonces fue el programa que tres veces tuve la oportunidad de ir a mi hijo de autor y los nombres que yo proponía estaban. Haciendo cambios. Desesperado, lo único así, con anécdota te lo cuento, yo ya estaba con uno de mis compañeros ahí por la zona de Tepito y por la zona de los basureros y en una de esas barras grafiteadas vimos ese nombre. Le digo, oye, yo encontré un nombre porque todos decían, este ya está, aquel ya está. Y llegas al derecho de autor y dicen, sí, se puede. Le digo, oye, ¿puedo poner este nombre? Me dijeron el autor, este nombre ya no es porque quiera, usted está desesperado, ¿verdad? Le digo, no más por el nombre no podía yo sacar el disco a la venta porque la compañera me pidió el registro fuerte para llegar a las máquinas. Sí, sí, es muy importante. Y bueno, pues, no sé si estaba bonito o feo pero en ese momento fue lo que me... Lo original, original, original. Sin duda hay sello característico de ustedes, de verdad. Y bueno, sin llegar a estas dos, son una cuestión, es la... Descatos es... Los jóvenes que andan en patineta les llaman descatos a los que andan en patineta. Y a la gente que en los años 50, 60, no sé si recuerdas que había una música que le llamaban desca, que también, yo aquí lo tocaba con grandes orquestas, pues a la gente que le gusta la desca también le llaman descatos. O sea, es dos vertientes. Muy nutritivas. ¿Ven? Siempre aprende uno algo nuevo. Incluso hay otro término en Grecia, en el idioma de Grecia, pero es otro término ya muy diferente, pero la verdad es un poco hasta grosero, por eso no lo digo. No, 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 eso no lo digas. Recuerda que es un programa familia y traemos un niño allá atrás, por favor. Vamos a dejarlos con el sabor de escatos, así nada más. Pero antes de irnos al siguiente, la cápsula que ya tenemos programada. ¿Redes? ¿Dónde los podemos encontrar? En redes sociales. ¿Aquí hay un número de teléfono? Claro que sí, bueno, el teléfono es el 2281-03-5549 con un servidor. En redes sociales, en Iñaki Grupo Escatos, en Facebook nos pueden buscar. En YouTube igual buscan Iñaki Grupo Escatos, hay videos y bueno, toda la trayectoria musical de Grupo Escatos. Te repito, ya tenemos cinco discos, estamos terminando el sexto disco que incluso, pues para nuestra desfortuna, estamos terminando de grabar con nuestro amigo y final amigo, Fernando Trela, que se grabaron cuatro temas, los siguimos cuatro temas con él y pues ahora sí, pues de andemano les deseamos que hubo sido un eterno descanso ya que él fue un amigo de muchos músicos y gracias a él, bueno, los personales escatos, todas nuestras trayectorias musicales que le llevamos a él, siempre estuvo al pendiente, fue quien nos motivó a grabar. Para la gente que no sabe de quién estamos hablando, Fernando Trela fue un ingeniero de audio, tenía su estudio, fue músico y una trayectoria enorme hace muchos años. Se puede descanse, don Fernando Trela. Sí, ya le dedicamos nuestra parte de esta actuación de este programa, se dedicamos a nuestro gran amigo. Adelante. Bueno, pues con esa bendición de Fernando Trela, muchas gracias. Gracias a todos, de verdad muchachos, un placer tenerlos aquí. Pero antes, mi chaparrita linda, nos vamos a la sesión de nuestro querido Javi. Y esta es Abanico Musical y aquí estamos listos, caña y café presente y disfrutando de la música, de escatos, vaya. Mi estimado Gilberto, ¿qué es lo que tenemos, perdón Edgar, ¿qué es lo que tenemos realmente para los próximos meses en tu cooperación? Pues mira, tenemos una gira que está pendiente para el sureste de la República que abarca Chiapas, Tabasco, Campeche, toda la península y eso está pendiente, eso está pendiente pero ya casi es un hecho y son los movimientos próximos para llevar a cabo Edgar Gil, la máquina del sabor. Y caña y café, ¿qué nos dice acerca de eso? Caña y café, nos vamos ahorita a Puebla, a la ciudad de Puebla, a las calas, y están por ahí los eventos de mayordomía de diciembre, y gracias a Dios, son muy buenos y la gente nos recibe muy bien por ahí, también a Chiapas, Tabasco, y sobre todo estamos preparando nuevo material, queremos por ahí meternos nuevamente en el estudio a grabar nuestro tercer disco. Mira nada más, el tercer disco, vaya, ¿quién es el que realmente compone las canciones? ¿Tú decides o hay alguien detrás de ti también? Digo, porque ahí tú lo estabas componiendo en unas canciones, ¿no? Pero aquí en tu caso, ¿cuál es? Claro, depende, mire, hacemos un rol de canciones y no crea que nada más sea el gusto mío, sino que alguien me puede decir, se la pongo por ejemplo allá a mis familiares, ¿cómo escucha esta canción? Hacemos la maqueta y la que escuche más o menos que a la gente le agrada, esas canciones van. O sea, que tratamos de buscar más bien el gusto de las personas. De las personas externas al grupo, que esa es la idea. Hay opiniones para más o menos enfocarse así, decir, ah, esta canción puede pegar, o sea, una referencia. Y también otra de las técnicas es escuchar canciones que fueron totalmente un éxito, como lo escuchábamos contigo, ¿no? En el programa anterior, cicatrices, ¿no? Que realmente dices, bueno, esta canción magnífica, si la interpretamos y le ponemos nuestro sello, como que puede ser una mezcla y ahí logramos el éxito. Y va funcionando, fíjate que sí, porque a la gente que le ha tocado escuchar a Edgar Hill La Máquina de Sabor con cicatrices, te gusta, la gente la recuerda e inmediatamente se levanta y vamos a bailar, ¿no? Claro, claro. Y no hay problema con los fans, los que apoyan aquí. Al contrario, no, no, al contrario, no. Solo Veracruz es bello. Más de saludos a toda la gente, ¿verdad? Que está observando y al club de fans que seguro ahí están listos, ¿no? Claro que sí, agradecemos a todas las personas que siguen al grupo Caña y Café en todo el estado de Veracruz y hasta donde llegue la señal de TV Más a los rincones que tienen mucha cobertura en todos lados. Muchísimas gracias y ojalá nos busquen en YouTube como el grupo Caña y Café, el grupo más dominante de la música tropical. Gracias. Y acá, mi estimado, pues agradeciendo la invitación y nuevamente a toda la gente que nos sigue, recuerden buscar la música de Edgar Hill La Máquina del Sabor, Facebook, Twitter, Edgar Hill La Máquina, Edgar Hill La Máquina del Sabor, YouTube. Recuerden buscar la música, muchas gracias por la invitación, Edgar Hill. Si la gente los quiere contratar, ¿a dónde pueden ubicarlos? Bueno, realmente en los videos, ahí aparece su teléfono y pues si no, directamente con un servidor, José Omar Jiménez, al 2281-09-2640. Bien, mi estimado, Edgar. Edgar Hill, 2281-331691. Mira, nada más es el talento que vivimos aquí y es momento, pues muchísimas gracias porque tenemos más que demostrarles aquí en Abanico Musical. Muchas gracias, en verdad, la presencia, Esteban Omar, Esteban Omar, listo, listo en verdad para aquí porque ya escuchamos las canciones, todavía falta que te despechemos con toda tu agrupación. Gracias, la invitación está abierta, señoras y señores, vamos con más música porque esto es nada más y nada más que Abanico Musical. Abanico Musical.com. Abanico Musical.com. ¿Qué alegría? ¡Gracias! De sus novias y de mam, ¿no? De todos los proyectos. ¡No, hombre, sea padrísimo! A ver, ¿dónde está el micrófono acá para estos cuates que también, bueno, pues, le quieren mandar un saludo por aquí a alguien especial? Dar lo que sí a toda la gente que nos ha seguido durante la carrera de Edgar Hill, La Máquina del Sabor. Y recuerden que con cariño y para ti, Edgar Hill, La Máquina del Sabor. Recuerden visitar nuestros sitios en las redes sociales, Twitter, Edgar Hill, La Máquina del Sabor. Face, igual, Edgar Hill, La Máquina del Sabor. Y ya saben, muchos likes. Edgar Hill, con cariño para ti. Eso es todo, ¿eh? Y también, bueno, pues, Caña y Café, que también hizo el honor de estar aquí presente. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Buenísimo. Excelente programa. Nuestros compañeros músicos. Descantos a Edgar Hill, La Máquina del Sabor. Y aquí los amigos de Caña y Café, el grupo más dominante de la música tropical. Eso es todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludos a todos. Aquí es donde los grandes se reúnen para disfrutar de la música. Y, bueno, pues, aquí está tu micrófono para que quieras algo decirle especialmente a toda la gente que nos está observando. Bueno, pues, gracias a la gente por seguir el programa Abanico Musical. Gracias al público que asista a los bailes y que apoya la música. Como dicen aquí en Jalapa y en Veracruz y en todo esparce, mucho talento. Pues, la prueba está, como dicen, aquí tenemos la prueba alcanzante. Nuestros compañeros y hermanos en la música de Edgar Hill, nuestros compañeros de Caña y Café, que nos consta que son grandes músicos. Y mis compañeros de Grupo Escatos, un saludo a toda la gente de Veracruz, de Puebla, de México. Y, bueno, donde quiera que les guste la música tropical, vamos, ¿verdad?, a darle un día donde la gente nos invita. Pues, ya llegamos al final. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Pues, es una tristeza, pero no se preocupen porque nos van a volver a sintonizar el próximo domingo. Así es que, no se mueven donde estén. Nos pueden mandar saluditos en redes. Y, bueno, quiero también agradecer al Sindicato de Silarmónicos del Estado de Veracruz. Muchas gracias, de verdad, porque esto que ven también es parte de este sindicato. Ellos son parte del sindicato y les agradecemos sobre todo que estén con nosotros y el apoyo. ¿Verdad, mi Leo? Así es, mil gracias, Casca, a todos nuestros amigos. Por medio de la señal de RTV, nos vemos la próxima semana en este programa de alegría, de fiesta, de música, que es para ustedes. Porque esto nada menos que agradecemos, obviamente, a toda la gente que está detrás de las cámaras, a toda nuestra gente. La verdad es que, bueno, toda la gente que ustedes no ven, a nuestro director de cámaras. No, hombre, cómo disfrutan y cómo están bailando, tomando las fotografías y todo. Muchísimas, muchísimas, en verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Y lo recuerda que estamos también a través de las redes sociales para que ustedes estén ahí, bueno, muy pendientes de todo lo que nosotros estamos viviendo aquí y para sus grupos preferidos. Señoras y señores, agradecemos en verdad a todos ustedes porque esto fue nada más y nada menos que... ¡Abanico Musical! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos en el siguiente programa! ¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical! ¡Nos vemos en el siguiente programa! ¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical! Gracias por ver el video.